Creo que los datos históricos han quedado muy bien definidos y sobre todo el papel que jugó el fray Antón de Montesinos hace ya 510 años, cuando en 1511 fue capaz de desafiar a las autoridades a reconocer la dignidad humana. Un monumento tan importante que representa y significa que en esta ciudad, en el año 1511, se dio el primer grito en favor de los derechos humanos. Un monumento tan importante que representa la libertad, la valentía, la dignidad, el respeto a los derechos humanos.